Bien, continuemos con más dioses destructores de los universos, sí, voy a hacer a otro más, a otro personaje más de los dioses destructores, mis amigos, ya hice al payaso loco, ya hice también a la otra diosa loquita y también al elefante, o sea, al dios destructor del décimo universo que siempre estuvo de expectativa y incertidumbre de quién era, pero ya lo conocemos y no sabemos por qué razón no acabó quizás. Bien, ahí les va el otro personaje, hace paradito así, vale, así, es igual a un viejito, ya hice a uno, igual a un viejito, las carrabias, igual hay otros que menos, otros hermanos, no solamente, no solamente mis muchachos, quiero pensar que son hermanos. Gracias por ver el video. ¿Qué les parece mis amigos? Otro dios destructor Muy bien, muy bien mis muchachos El viejo está más sencillo, el viejo está sencillo, el viejo está sencillo, pero otro dios destructor es así. Perfecto, muy bien, otro dios destructor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!